SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias Saludos señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio Bueno, a ver si vamos poniendo un poquito de orden a la historia Una historia en la que en realidad solo tuvimos tiempo de hacer una pequeña incursión ayer Después de haber resuelto la del crimen en el puerto, el crimen en cubierta Tuvimos la posibilidad de inaugurar otra intriga, la carta de la muerte Es el título que le hemos puesto, le vamos a poner a esta 900, 100, 800, el juego de los detectives en esta primera hora de los viernes En la que también despertaremos, conocemos cada semana, eso de las 4 y media A Miquel Lejarza, el hombre de las series, para comentar con él Algunas de las que últimamente ha visto, que se han estrenado, que están por llegar No siguiendo ningún rigor sobre estrictamente los estrenos Sino más bien las pulsiones de aquello que ve Hombre, es Miquel Lejarza, además de amigo del programa Tenemos la suerte de que quizás sea el productor audiovisual más Que más se ha prodigado en los últimos tiempos, en los últimos años Incluso décadas aquí en este país O sea que habla con conocimiento de causa Y hoy en día con la mirada del productor Porque la profesión va por dentro Pero la mirada del aficionado a las series Bueno, y después en la segunda parte pues tendremos ya los estrenos de cine Repasaremos la prensa Habrá gravófonos, el tiempo Las cosas habituales del universo del si amanece, nos vamos Joaquín tiene un sobre en la mano Esta es la historia Un sobre que contiene una carta Una carta que no ha leído Porque el sobre además está cerrado Ese sobre lo mira Joaquín una y otra vez Le da la vuelta Le da otra vuelta No hay remitente Tiene poca información sobre ese sobre Sobre la carta Sí, lo que está escrito por fuera está manuscrito Y ayer dijimos que muy probablemente El interior también Ahora recordamos lo poquito que tuvimos tiempo de avanzar ayer No hay remitente Pero Joaquín sabe que su vida corre peligro Que su integridad está comprometida Julia escribió en Twitter Si es que sospecha que sea una carta bomba No me sonrío de la carta bomba Me sonrío de que aquí hay un dispositivo Automatizado Que cada vez que uno dice Twitter Casi siempre Ha presentado los de Carrusel La voz de la Alexa del Carrusel Para entendernos que es Victoria Nosotros tenemos el pajarillo de Twitter Bueno y Marcela había preguntado En este caso en Facebook Si es que le daban miedo Si temía por su vida Porque un sobre similar Lo había recibido ya Otra persona Y esa persona murió A esto igual que a lo de la carta bomba He de decir que no Os leemos Como ha quedado constancia En las redes sociales Hoy es viernes Hoy por lo tanto Habrá que realizar El sorteo entre 18 Que enseguida En cuanto saludemos al primer oyente Serán 19 candidatos Quizá 20 Si alguien acierta La historia De la carta de la muerte Sobre la que ayer averiguamos esto No, no, no No, no, no Vamos a intentar repasarlo enseguida En cuanto son las cosas de la radio Hay que peinarlo Bueno, pues venga Está esperando Juancho Que está en ruta hacia Valencia Hola, Juancho Buenas noches, Roberto Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí Dándole a Barros Muy bien Oye Siento que Bueno, como has llamado el primero Imagino que es que eres valiente Porque ya tienes conocimiento De hasta dónde averiguamos ayer De la historia O tienes datos Porque me sabe mal Que estés jugando ahora Tienes un número, eso sí Pero lo que me sabría mal Es que estuvieras jugando Con menos ventaja Con menos conocimiento de causa De lo que van a hacer El resto de detectives A partir de ahora ¿Tú ya estuviste ayer Aquí en sintonía o no, Juancho? Sí, estuve escuchando Vale, vale, vale Muy bien, pues venga Pregunta cuando quieras A ver, la persona que le entrega El sobre Tiene algo que ver Con el pensamiento De Porquín ¿Que si tiene algo que ver con? Con el pensamiento Con la intuición De que De que le puede costar la vida El contenido De la carta No hay remitente Y Quien ha escrito la carta La persona que ha escrito la carta Que a lo mejor Claro, podría identificarlo Por la letra Porque no hay remitente No es la causa De la gran preocupación Que tiene Joaquín Sí, no, sí A ver Eso Yo lo que te preguntaba Porque ayer dijeron Que se la dieron en mano Digo que la persona Que se la dio Te hace sospechar a Joaquín Sobre el contenido A la persona que se la dio No la persona que escribió la carta Sino la persona que se la dio Eh No El hecho de que se la diera Esa persona Porque además dijimos Se la pueden haber dado en mano Pero no tiene por qué Que se la hayan dado en mano Es creíble Sí, es verosímil Pero no tiene por qué Así que La persona que se la dio Que se la entregó Eso no hace que Joaquín Este intranquilo Vale Lo que está escrito a mano En el sobre Es lo que le hace sospechar Del contenido de la carta Sí En parte sí Y aparte de lo escrito ¿Hay algún símbolo O alguna señal En el sobre? No Solo lo escrito Pues nada Más perdido Bueno, Juancho Buen viaje No te molesto más Además es que No nos llega muy bien hoy El sonido Se escucha mucho El ruido de fondo Y no te quiero incordiar Tampoco Mucho más Que estás ahí En ruta Hacia Valencia Nos dice Juancho Muchas gracias Y buen viaje Juancho Venga, gracias Adiós Adiós Buenas noches A ver, ahora sí Ahora está peinado Ahora podemos escuchar De verdad El resumen De lo que ocurrió ayer Además de las preguntas De No es una carta bomba No había recibido Alguien Un sobre similar Y esa persona murió Y eso es lo que hace Que Joaquín Esté intranquilo No es quien le haya dado La carta en mano Además de eso Estas preguntas En el capítulo anterior El sobre lo recibe En mano A través de otra persona Sería creíble Es verosíble Sí ¿Él ha cometido Algún delito? No, ninguno ¿Tiene alguna enfermedad? No, tampoco ¿La carta que recibe Está manuscrita? El sobre está manuscrito Y él Claro, hemos dicho Que no lo ha leído Pero intuye que sí Él imagina Quien ha sido Quien le ha mandado Él no sabe Quien ha escrito Esa carta 900, 100, 800 El juego del sí No carece de importancia El juego de los detectives Ah, por cierto Que ayer un compañero Haciendo alusión A lo que había ocurrido En el Congreso De los Diputados Lo escuché En el tramo De hoy por hoy De las 6 de la mañana Dijo que El Partido Popular Estuvo jugando A los detectives En el Congreso Por las preguntas Todos fueron a una Preguntándole Sobre si Se había reunido No habría sido usted Quien ha mandado Hablar en secreto Con Puls de Modo Entonces La crónica De nuestro compañero Se basó en eso En si El Partido Popular Estuvo jugando A los detectives Bueno Hecha este Este recordatorio Solo Esta acotación Volvemos a nuestro caso 900, 100, 800 Juego de los detectives En si abanece Nos vamos En Vitoria Roberto Hola Roberto Hola Buenas noches Roberto Tocayo ¿Qué tal Tocayo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa? Muy bien Aquí lo mismo Que el compañero Pacho Sí Bueno Muy bien Oye A ti te oímos Afortunadamente El sonido que nos llega A través de la línea Es mucho más Mucho más Limpio Y calmado Que el que recibimos Hace un momento Está todo bien Por ahí Porque ha bajado La temperatura Y hoy ya Empieza a hablarnos Luismi En la segunda hora Entramos en detalle De primeras nevadas Primero en cotas altas Primeras heladas Etcétera Es decir Que ya conduciendo Por ahí Por el norte Y a estas horas De la madrugada Hay que empezar A tener cierta precaución Roberto Sí Bueno Yo estoy ahora mismo En Tudela Pero bueno Aquí se ve que ha llovido Se ve que ha llovido Porque está la carretera Pues húmeda Tampoco No se puede decir Ni mojada Está húmeda Y la temperatura Pues ha bajado Considerablemente Porque hay 7 grados Claro Bueno Considerablemente Respecto a lo que teníamos Hasta antes de ayer Pero continúa siendo Una temperatura Bastante llevadera Y bastante Templada ¿Verdad? Para esta época Roberto Sí Muy bien Pues a ver Venga Ataquemos el caso este De la carta y la muerte Bueno yo Una de las preguntas Que creo que ya La han hecho Porque No estaba yendo bien Y La siguiente ¿El sobre tiene algún tipo de logo? Algún tipo Un tipo de logo Más allá de Es decir Más allá de lo que está escrito Que es por lo que nos han preguntado Más allá de El sello Matasellos Y lo que pueda tener una carta ¿No? Sí Que tenga un pajarito Por ejemplo Ya ya Pajarito Twitter No No tiene ningún logo Extraño Añadido Algo que no vaya más allá de Sello Matasellos La dirección escrita Manuscrita No No hay nada más Vale Esa era la segunda pregunta Si era del correo convencional Si lleva sello Y Y son nacionales Es Una carta de correo Nacional Sí Y lleva Sello Matasellos Sí Es una carta Una carta convencional Tradicional Sí Bueno En caso de que fuese que no Había pensado también en un sobre Que fuese de una floristería Cerrada Ya Mira Descartamos por ejemplo Que sea un sobre De ese tipo De una floristería No Es una carta con sello Carta de correo Convencional Creo que se ha formado la pregunta Pero él ha tenido anteriormente Algún tipo de amenaza No sé si la han preguntado Mira Julia por ejemplo Sí que la escribe aquí En Twitter ¿Ha recibido alguna amenaza Anteriormente Joaquín? No 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 Otra y última pregunta Él se ve Bueno Se siente amenazado de muerte Pero puede ser Él Siente que su vida corre peligro Que su integridad está comprometida Lo de la amenaza Por si tuviera alguna otra implicación Por si todo el mundo está Más en la connotación De que alguien le está amenazando Directamente Eso no está escrito Aquí en el enunciado Él Sabe que su vida corre peligro Que su integridad está comprometida Nunca le ha amenazado a nadie Y tampoco En lo que ve de la carta Que no ve el interior No hay nada Evidente que le diga Vamos a por ti Te vamos No hay una amenaza Si Ya como tal Claro Reconoce Reconoce la letra No 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 Pues no No tengo más preguntas Bueno Y han sido unas cuantas Y muy buenas Roberto Que se dedie la noche La madrugada Un abrazo Vale Gracias Gracias Hasta luego Buenas noches 900 100 800 A ver Vamos a recordar De donde partimos Que es Prácticamente de la nada Porque en tres líneas Nos decía La historia Que Joaquín Mantiene un sobre en la mano Un sobre que contiene Una carta que no ha leído El sobre está cerrado Tiene sello Mata sellos Un sobre de una carta convencional De correos Lo mira una y otra vez Bueno convencional Le da la vuelta No hay remitente Se pueden enviar cartas Sin remitente Lo único que después Si hay que devolverla No se sabe dónde Pero no Lleva escrito El remitente Si A lo mejor Él pudiera sospechar De quién es El remitente Por la letra Esto lo descartamos Porque él No reconoce Esa letra Aún así Sabe que su vida Corre peligro Que su integridad Está comprometida Así estaba escrito No hay nada De amenaza Ahora sí Él se siente amenazado Por Una sensación suya Pero No hay nada Puesto aquí Sobre que nadie le amenace 900 100 800 Julia desde Alicante Hola Julia Hola buenos días Roberto Buenos días ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Pues yo estupendamente Muchas gracias Vale vale Oye una cosa ¿Es posible que Estés con el manos libres En el teléfono? Ah sí Que a lo mejor Le has dado Igual le has Dao sin querer Que a veces pasa Pau que le das Mucho mejor Mucho mejor Te escucha mejor ¿Verdad? Hombre es que ahora Parece que te tengo Aquí al lado Si no parece que Estés llamando Desde la nave Soyuz ¿Sabes? Claro ya está Ahora mucho mejor Perfecto Mucho más Estamos más cerca ¿Eh Julia? Más intimulito Eso es más bonito Claro claro Por eso Oye ¿Se te ha ocurrido Alguna cosa De la historia Esta por donde Podríamos Derivar La investigación A ver Tengo en mi cabeza Rondando un montón de cosas Venga Una ¿Es un personaje público? No 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 es un personaje Un personaje público Te refieres A que sea A que sea conocido A que sea conocido Con En el mundo O sea que sea político O que sea de televisión O que sea periodista Que trascienda Su La imagen De quien es Joaquín Más allá De lo que podríamos Ser conocidos todos En algún ámbito Reducido No No es popular No No es popular Es invidente No 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 lo es Estaba pensando A ver si hubiera sido invidente Si quizá esto Fuera creíble Pero no No lo es No lo es No lo es Pues Pues Venga Otra 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 Sí Mira Al coger el sobre Nota Algún dispositivo Extraño Dentro Tampoco Julio Es que mira Cuando empiezas Es que me pones Muy nerviosa Ya Ya Pero yo Tengo que tomarme Mi tiempo Porque imagínate Que yo te digo Enseguida Que sí Y no Y después me arrepiento De la respuesta Que he dado Que como ayer Nos contó El fiscal También es Algo que se mesura Muchísimo En el interrogatorio En todo interrogatorio Cuanto más concisa Sea la pregunta Por lo tanto Más exacta Podrá dar De sí La respuesta Que dé el interrogado El perito Que por cierto Fue apasionante Así Vale Bueno Siempre es apasionante Pero ayer Es que fue Bueno Que nos Es hipnótico Escucharlo Pues se lo transmito yo A Félix Martín De vuestra parte Julia Muchísimas gracias Bueno Muchas gracias Yo creo que Puede haber pistas Por ahí Para el siguiente A ver A ver Hombre Seguro 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 De cada pregunta Es lo que comentamos ahora Cuanto más precisa Concisa La respuesta Tiene que ser Más ajustada A aquello que nos va a servir Julia Un beso Muchas gracias Venga Un gran abrazo Buen fin de semana Igualmente Hasta luego Adiós Joaquín El sobre La carta Y la muerte Una carta que él no ha abierto No ha leído Por si alguien se pregunta Bueno Como el sobre está Cerrado Nadie me ha preguntado Si la carta La había escrito ¿Os parece bonito? Nadie Ha preguntado De momento Que yo recuerdo Sí Igual me equivoco Pero no tengo No tengo ahora mismo La sensación De que nadie Haya preguntado Si la carta La había escrito Él mismo Y la tenía cerrada Bueno Sí Es cierto Que hemos dicho Que tiene el sello Y el matasellos Pero Aquí nada Es imposible Porque Y si él mismo Se la ha enviado No Desde otro tiempo Desde el futuro Y eso No Aquí la ciencia ficción No entra Como Una componente Como una variable Posible en las historias Bastante tenemos ya Con lo que conocemos De esta dimensión En la que Como para andar Jugueteando Con Con la Ciencia ficción 900 100 800 Tony está en Valencia Hola Tony Hola Buenas noches Bueno Buenas madrugadas Buenas madrugadas Sí Para ti Que son mañanas Noches En qué punto Te encontramos Me voy ahora Enseguida Cuando termine De escucharte un rato A la cama Vale Vale Entonces Buenas noches Buenas noches Para ti Que estás despierto Por trabajo Por vicio Por ocio Trabajo Trabajo Te acabas de recoger Entonces Ah muy bien Muy bien Dejando las carreteras Líquias para mañana Ahí está Dejando las carreteras A estrenar cada día Ojalá Ojalá fuera así Y por ahí Por la zona de Valencia Siempre Tony Por las carreteras locales Comarcales Autopista Por donde La zona metropolitana Muy bien Muy bien Perfecto Y nos ha quedado bien Hoy Nos han quedado bien Las carreteras Tony Hoy hemos estado con el alumbrado Que ganas tengo De estrenar Que ganas tengo De salir de aquí Nada más que por Coger la carretera Que igual que hay en Valencia Alguien habrá estado Haciendo el mantenimiento De A esta hora de la madrugada En Madrid Y voy a ir conduciendo Hasta casa Dedicándole Ese ratito De conducción A los que estáis Ahí en la labor Esa de mantenimiento De carreteras Tony Bueno Oye Claro que sois muchos Y yo que me alegro Además de que muchos De vosotros Estéis ahí Como parte de la brigada Por ejemplo De investigación ahora Del juego de los detectives Como amigos Del si amanece Oye Tony ¿Qué se te ocurre preguntar Sobre este caso De la carta? Pues yo creo que Todavía nadie Entra por ahí Pero bueno Puede ser que sea Por ejemplo El bombero Algo que los pueda citar Para ir a un incendio Algún tipo de misión Bélica O alguna cosa de estas Que sea una carta En plan de eso Que puede peligrar su vida También Si mandan alguna misión Alguna cosa de estas Una carta que vaya dirigida A él Una carta que vaya dirigida A él Y que él intuye Pero hemos dicho Que una carta En la que te reclutan Por ejemplo ¿No? Seas bombero Militar ¿Tú crees que va manuscrita? ¿Y sin revitente oficial? Casi A 100% casi que no Claro No pero oye Has hecho bien en preguntarlo Porque aquí A saber cómo Los guionistas Habrían inventado Una situación En la que sí Que fuera creíble Pero No No lo están convocando No No es una carta En la que le convoquen A En la que Le recluten Para Algo No es eso Un patinazo No hombre Pero que está A ver No os lo toméis Como un patinazo Tony Porque esta pregunta es Me parece que buenísima Parece que buenísima Porque descarta Un mundo Y al descartar Un mundo Pues ya Nos encaminamos Hacia otro Que seguro Que nos va a llevar A la solución Pues ahí estamos Seguiremos escuchando A ver si se nos ocurre Algo nuevo Muy bien Claro que sí Tori Oye muchísimas gracias Y a descansar Muchísimas gracias A vosotros Que entretenéis mucho En la noche Un abrazo Gracias Igualmente Hasta luego Adiós Buenas noches Bueno ahora mismo son 18 Habíamos empezado 19 Con Juancho Que había sido El primer oyente 19 Candidatos Esto de los Candidatos a qué Si eres nuevo por aquí Te preguntarás Bueno candidato a qué Cada semana En función de Historias que hayamos recibido Los que remiten una historia A detectives Arroba Cadenaser.com Se haya jugado O no Se haya jugado con ella Tenéis un número Los que Inauguráis La investigación Cada día Los que abrís La investigación De un caso nuevo Los que Dáis con la tecla De una pregunta Clave Que si no A lo mejor Lo soluciona Así que puede orientar Muy bien También la investigación Sacando un elemento Que después va a ser Fundamental Para resolverlo Etcétera Tanto Esto Tanto en Facebook Twitter Como Ya que Ya sé que siempre hay Un poquito más de privilegio Pero no es un privilegio Sino que Tienen prioridad Aquellos que Os batís el cobre Marcando el 900 100 800 Porque tenéis que Esperar Aguardar Coger línea Aguardar vuestro turno De intervención Bueno y por supuesto También un número Para aquellos que Resolváis el misterio Y con todos los números Después el azar O el último Concursante O mi amigo Miquel Lejarza Que imagino que Está ya por ahí ¿Verdad? Miquel ya se ha despierto Ya lo sé Si es que Miquel A las cuatro está despierto Ya Amigo Miquel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Bueno pues ahora Estoy encantado Pero mira que voz Bueno Lo siento Pero la llegada del frío Hace sus estragos Ya Bueno tienes Tienes una voz Tienes una voz de hombre Para asustar Para asustar Se te ha puesto voz de hombre de Bilbao Se te ha puesto De hombre de Bilbao Por la mañana Miquel Ahora mismo No estoy al tanto Hoy no estoy al tanto Por eso Por eso digo que Ahora mismo No te voy a atracar Yo Implicándote En la investigación Pero dentro de un ratito Seguro que le pillas El El hilo El truco Sí Sí 19 candidatos Digo que ahora mismo hay De cara al sorteo De hoy Del que saldrá El segundo ya Finalista del mes Porque al final de mes Hacemos un jueguecillo Igual que hicimos La semana pasada Así es O el primero El primero de mes ¿No? Será Hoy saldrá El primer finalista Del mes Hoy sí Hoy el primer finalista Del mes de noviembre Porque claro La semana pasada Lo que hicimos fue La final de mes Con cuatro finalistas Masu Watson Intentando averiguar Una historia Para ganarse Una plaza De cara A la final de curso Donde se lleva uno El título De detective del año Con premio De fin de semana Incluido Fin de semana A investigar En un hotel Especializado Monotemático De esto A investigar Ahí en directo Sobre el terreno En un cluedo Con actores Bueno A ver ¿Dónde estaba? Estaba en Coruña ¿No? Coruña Teresa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo va? Bien Bien La primera vez La primera vez Que oigo el programa No me digas Pues sí Bueno oye Pero bueno En esto En los concursos En los relatos En cadena Por ejemplo En la ventana No sería la primera vez Que un oyente Envía un relato El primer día Y gana esa semana Y después Gana lo del mes Y así Llega hasta La final de temporada Y se lleva el premio Allí en aquel caso Son seis mil euros Aquí es un fin de semana Con tu Watson Con quien quieras Pensión completa No está mal Bueno Vayamos paso a paso Teresa Pregunta lo que quieras Puede ser que La forma en que El nombre Está escrito En la carta Le recuerde Pues a una determinada Persona Con la que tuvo Algún problema Tú estás dando Por entendido Entonces que la carta Que él tiene en la mano La acaba de recibir Y que va dirigida A él Y como está escrito El nombre Dices Sí Por ejemplo Pues imagínate Pues se llama Gustavo Y pues esa persona En concreto Le llamaba Gustav Imagínate O Joaquín Pues Que él fuera La única persona Que le llamaba Joaquinín ¿No? Exactamente Ya, ya, ya Está muy bien traído eso Teresa Pero He de decirte que no Bien Pues bueno No escucharé el programa Con más facilidad Oye Teresa Muchísimas gracias Muy amable A ti Gracias Hasta luego Adiós Buenas noches A ver Joaquín tiene un sobre En la mano Un sobre que contiene Una carta que no ha leído El sobre está cerrado Él no lo ha leído El interior Lo mira una y otra vez Le da la vuelta No hay remitente Pero sabe que su vida Corre peligro Que su integridad Está comprometida Bueno venga Antes de hacer la pausa Creo que tenemos tiempo Para acercarnos Hasta Monzón Hola Luis Hola buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Venga A ver si hoy Se nos da bien también Vamos a ver No es el desenlace Pero a ver si Bueno 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 A ver Dime Dime Este temor Que le pase algo A que tema por su vida Es por el mataselios O el sello No No estaría ahí La información Que hace que Joaquín Tema por su vida Vale Es que yo pensaba Te hago el hilo Pensaba que a lo mejor Era de hace mucho tiempo Y entonces Tarda mucho tiempo En llegar las noticias Y una posible ayuda O el sello De un país Que tiene algún peligro Por lo lejano que es O algo así Entonces Nada Bueno bueno Estaba muy bien Porque así descartamos Que lo que Intranquiliza A Joaquín Sea ni el sello Ni el matasellos Por alguna de las circunstancias Estas O cualquier otra Como apuntabas ¿Alguna cosa más Luis? Nada Buenas noches ¿Va bien todo Por la noche? Está todo en su sitio Me alegro Un abrazo Adiós Gracias hasta ahora El juego de los detectives 4 y 34 3 y 34 En Canarias Jugando a los detectives Ya hemos despertado Y hablaremos como cada viernes Con él de series Hemos despertado a Miquel Ejarza Que hoy Haciendo honor Al claim Que llaman ahora Lo que había sido El eslogan de toda la vida De esta casa Quiero decirlo De cadena ser La fuerza de la voz Miquel Se ha despertado Con una voz así Redonda Robusta Y muy masculina De invierno Ah vale De invierno Había entendido otra cosa Te vas adentrando Ya un poquito En la historia Esta de la carta de la muerte Ya estás un poco situado Ya vas pivotando por ahí No demasiado No demasiado Mira Comparto contigo Mensajes Que han ido Llegando a los últimos minutos En Facebook En Twitter Por ejemplo En Facebook Marcela Quieres saber si la historia Es contemporánea Buena pregunta Ya Muy buena pregunta Muy buena pregunta Porque sí que está demostrado Que tenemos tendencia A colocarla La historia En tiempo presente Y a veces Ahí está la paradoja Bueno Diré Marcela Que Podría ser contemporánea Pero sí que es cierto Que los Me hacen una aclaración Aquí los guianistas Que Lo que les ha inspirado A ellos Es algo que las sitúa No exactamente En lo contemporáneo No exactamente En este siglo Pero que sí que Hay algún flashback Ya Pero sí que podría ser Contemporánea Podría ser una historia Contemporánea También Marcela Pregunta Quizá cambió su identidad Y la carta viene a nombre De su identidad anterior Y por lo tanto Eso Lo que queda A las claras Es que Lo han descubierto Es una muy buena pregunta Esa, ¿eh, Miquel? Sí Una muy buena hipótesis Excelente hipótesis La guardamos para otra historia Porque en esta no No encaja La carta iba dirigida a él Pregunta Paula Te han preguntado Si la carta la escribió él Ahora iba a llegar a eso Que lo ha preguntado Lola En Twitter Primero esto de Si la carta iba dirigida a él Que también me parece Muy interesante No Él no es el destinatario De la carta Entonces La siguiente pregunta De Paula es ¿La cogió Sin ser suya? Habíamos dicho Que se la dieron Es una carta Que no va dirigida a él Pero que alguien Se la ha entregado Y a lo que tú preguntabas Igual que hacía Lola en Twitter Si la carta La ha escrito él mismo ¿Por qué ¿Por qué crees Que la pudo haber escrito? ¿O por qué Lo preguntabas tú? Como no tengo a Paula Aquí delante A ver qué ha pasado Por tu cabeza Para pensar que esto Podría Habiéndose la escrito él Le podría Crear cierto temor ¿Por qué crees, Miquel? ¿Por qué lo decías? Pues Primero llevado Por la trayectoria De historias Que tenéis Que siempre son Sorprendentes Sorprendentes Pero nunca entrando En lo paranormal Que esto no sé si No, no, no Exacto 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 No Bueno, por tantear ¿No? Por tantear Por probar Porque claro No hay que descartar nada Aquí absolutamente Absolutamente Para abrir La historia A alguna explicación Compleja Ya Ya, ya, ya Bueno Espera un momento No me has contestado Si lo escribió él No, no os he contestado ¿No? Ni a Paula Ni a ti Ni a quien Se lo esté preguntando En este momento Diré que no No, no, no No la ha escrito él No la ha escrito él Sería imposible José desde Leganés Hola, buenas noches Roberto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien ¿Qué haces? Yo creo que es Que tiene una deuda Y hay que pagarlas Que tiene deudas Ya Y él al ver la carta Pero no va dirigida a él No la ha escrito él Pero sin embargo Hay algo que Él supondría que Pero él lo firmó Lo había firmado Ya Y es lo que le devuelven No No tiene deudas contraídas Ni es eso Lo que le hace temer Por su integridad Pensar que su integridad Está comprometida Que su vida corre peligro No No es una cuestión de deudas José Lo siento Yo también Yo también lo siento Muchas gracias Muchísimas gracias a ti Lo siento también Lo de Gabilondo Que se nos marche Que se nos marcha Gabilondo A ver ¿Qué me he perdido yo ahora? El otro día Que se retiraba Ah que se retiraba Bueno que va a hacer Su última entrega de programas En televisión Pero Ah bueno Entonces me alegro Bueno ya veremos Ya veremos Porque a lo mejor es la última Y después acaba siendo la penúltima Igual hace Una gira de despedida Como Miguel Ríos Tampoco No lo dejéis Yo por eso digo Que yo lo veo demasiado joven Iñaki Como para Esto habrá sido una tentación Que ha tenido Yo miro Yo tengo 85 años Claro por eso digo Mira Fíjate lo que te voy a decir Antes se va Piqué Del Barça Que Iñaki De los medios de comunicación Va a estar dando Va a estar dando briega De una manera u otra Estoy segurísimo José Estoy segurísimo Está un poco enfadado Está enfadado Hombre Un poco por el contexto No Por lo que pasa Está enfadado Por algunas cosas Tú lo sabes mejor Tú nadie No sé No sé a qué te refieres Pero bueno José Es posible que Es posible que tenga razón Bueno Si pudiéramos hablar En parte Privado Pero Nos comprendíamos Ya Pero ahora no Claro Estoy aquí ocupado Ahora no lo puedo Pero en otro momento Porque deseo lo mejor Igualmente 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 amigo Muchas gracias Un abrazo Muchas gracias Hasta luego Adiós Buenas noches José Que preguntaba Si eran deudas Que con esa carta Por un motivo Que todavía no habríamos Acabado de Ilbanar Lo que advertía Joaquín Es que Se le iban a reclamar Deudas Vamos a Albacete entonces Antonio José Antonio José ¿Qué tal? ¿Está con la vida? ¿Está con la vida? No Él Él Perdona Roberto Él lee la carta El El que la recibe La lee O simplemente Con conocer el destinatario Ya se siente amenazado Él no lee la carta La carta El sobre está cerrado No la ha leído No la ha escrito Y conociendo el destinatario Es cuando Siente que su vida Corre peligro Que su integridad Está comprometida Es lo que decía textualmente El El principio de la historia Arturo Está en ruta hacia Madrid Hola Arturo Hola Buenas noches ¿Qué tal? Cuéntame Muy bien Voy Si Dios quiere Al circuito del Jarama A probar Toda la gama De camiones Volvo eléctricos Anda Que creo que es el futuro Y nosotros Pues tenemos que poner Nuestro granito de arena Para el futuro Muy bien Muy bien He salido de Barcelona Hace una hora Oye pero Y eres probador así De vehículos Es técnico ¿A qué te dedicas tú Arturo? Exactamente Soy transportista profesional Ajá Lo que Coloquialmente Se llama camionero Sí Y voy en representación De una cooperativa De 745 Transportistas Ah muy bien Muy bien Oye Para dar mi opinión Y mi experiencia De los vehículos eléctricos Claro Que para mi opinión Es el futuro Ya has probado alguno No digo de esa marca Pero has probado Llegado a conducir Algún camión eléctrico Camiones eléctricos no Pero si he probado Coches y motocicletas eléctricas Hace poco fue El salón del vehículo eléctrico Y energías alternativas En Barcelona Sí Fue muy bonito Y muy didáctico Claro Hombre Lo de los coches Y las motos Evidencialmente Es una realidad Pero en un camión Que además Requiere De De tanta potencia De tanta energía Esto va a ser una Realidad ¿Es ya una realidad O hay que esperar Cuánto tiempo? Es una realidad En particular En los entornos urbanos Sí Donde hasta ahora mismo El límite Son unos 300 kilómetros De autonomía Y por ejemplo Para la larga ruta Que es lo que yo me dedico Profesionalmente No es viable Hoy por hoy Claro Claro También por las infraestructuras Pero para la recogida De basura urbana Sí Que son pequeños camiones Que circulan Siempre dentro de la ciudad Intentando emitir El menor ruido posible Intentando emitir La mayor La menor contaminación posible Creo que es un acierto Y creo que es una realidad Solo hay que cambiar La mentalidad Claro Claro Es mi opinión profesional Muy bien Oye pues Me encantaría Que de vuelta O cualquier otro día Que te pillaras Y en activo Que escucharas el programa A cualquier otra madrugada Nos llamaras también Para compartir con nosotros Tus sensaciones Al conducir Al probar estos camiones eléctricos ¿De acuerdo? Era un honor para mí Muy bien Llegarles la información Al resto de oyentes Muy bien Y al resto de transportistas Que seguro Que nos están escuchando Claro Claro Que la radio hace mucha 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 compañía Bueno Y es lo que digo siempre Que vosotros también Aquí A los que estamos haciendo la radio Que es un Tomadaka Kit Pro Cubo Que decían Hace algún tiempo Oye Arturo Sobre este caso Sobre el de la Carta y la muerte El juego de los detectives ¿Qué piensas tú? ¿Crees que tienes la solución? ¿Dónde está el kit De la cuestión aquí? Yo me he creado Mi propio guión Vale Existiendo la información Que hay Voy haciendo mis guiones En cuanto empiezo A ver una película Ya me voy haciendo Mil guiones diferentes Sí Y conforme va avanzando La película Voy avanzando el guión Hemos dicho Que el destinatario No es él En personal No El destinatario No era La carta no va dirigida Para él Yo pensé que era una carta En tiempos pretéritos En el País Vasco Que cuando recibías una carta No te hacía falta Abrirla Porque ya sabías lo que te iba a pasar Claro Pero en este caso En este caso no Porque no va dirigida a él Exacto No va dirigida a él Al no ser dirigida a él Puede ser que sea Un protegido de él Un hijo Un mancebo Tampoco Y él se sienta responsable Y partícipe de la amenaza De la consecuencia Que trae esta carta Aunque no sea No teme por nadie de su familia Él teme por él Por él Por él No por nadie más Por él No por la persona a la que va En ese momento Por él Pero la persona a la que va dirigida Nadie nos ha preguntado Nadie nos ha preguntado La persona a la que va dirigida Es la que va a recibir una amenaza Exacto La persona a la que va recibida No 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 va a recibir ninguna amenaza Dentro del sobre en sí No hay ninguna amenaza Dentro del sobre No hay ninguna amenaza Roberto Puedo hacer una pregunta Sí Espera un momento Arturo A ver Miquel Dime Sí Y el Aquel a quien va la carta Es el amenazante No El destinatario Tampoco es el amenazante Esto de la amenaza Yo vuelvo a decir Es una sensación Que Habéis incorporado Los detectives Porque Él Sabe que su vida Corre peligro En ese sentido Se siente como amenazado Por Pero que siente Nadie le ha amenazado Como tal No es una amenaza Explícita Él Siente Cuando ve La carta Y por algo Que no se ha descubierto aquí Sabe que su vida Corre peligro Que su integridad Está comprometida Ahora Nadie nos ha ¿Él conoce al destinatario Final de la carta? Os diré que no No Conoce No No Conoce al destinatario Final Otra paradoja De esta historia ¿Él conoce al destinatario Final A quien va dirigida la carta? El nombre que pone ahí En el En el sobre No La carta es un informe médico No Tampoco Tampoco Bueno Arturo Oye Quedamos así Muchísimas gracias Me quedo muy intrigado Y expectante A la solución Porque ya tengo Mil guiones En la cabeza Vale 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 Yo también Me quedo igual De expectante Intrigado Respecto A ver que sensaciones Tienes con el camión Ese eléctrico Arturo Estaré encantado Que me llamen ustedes O si lo precisan Que les llame yo En su caso Claro Lo que ustedes prefieran Nos llamas una madrugada De estas Para decir Que estoy por aquí Que estoy disponible Estoy trabajando Y soy el del camión ¿De acuerdo Arturo? Muchísimas gracias Un abrazo Hasta luego Bueno Miquel Venga que enseguida Vamos a la serie Espero que tengo aquí Un par de detectives A los que les voy a rogar Es sobre todo Por ver si tenemos La suerte de acabar Con esta historia Y no quedarnos Con la intriga Durante todo Durante todo El fin de semana A ver Así que os ruego Ángel de Fuengirola Ángel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Buenas noches A ver Brevedad Pregunta directa ¿Qué duda tienes Sobre la historia? Después de escuchar Tantas versiones De los compañeros Ángel Podemos hacer una cosa No sé si es el volumen De tu propio teléfono O que quizá Es posible que tengas La radio cerca del teléfono Pues sí es posible Si la bajas Porque me vas a escuchar Mucho mejor Solo por el teléfono Ya verás Como nos entendemos Mucho mejor Porque si no Se produce el efecto este De retroalimentación Que llamamos el acople Y es un lío Ahora Ángel Vamos a ver si La termino De quitar la radio A ver ¿Está mejor ahora? Mejor Mejor Si no llegas desde ahí Yo le suelo Dispararle A la radio Y Pero ya está Ahora ya mucho mejor Ángel Ángel A ver cuéntame Ahora Que estaba un poco perdido Porque Después de estar oyendo A todos los compañeros Que me han precedido Pues me he quedado Así un poco perdido Yo no sé si este hombre Al ver la carta Que no tiene remite Ni tiene Ni va dirigida a él Pero él sigue teniendo Sigue temiendo Por su vida Sí, sí Esa es la paradoja Es la que tendríamos Que descubrir Yo creo que incluso Con una pregunta muy precisa Que yo no puedo dar Más pistas Solo con que saliera aquí Un término Una clave Ya todo lo demás encaja Ya haríamos todos Nuestra película en la cabeza Bueno Ángel Oye, gracias por estar ahí Por haberte mantenido A la espera A pesar de que Los últimos detectives Hayan echado por tierra Tus conjeturas ¿De acuerdo Ángel? De acuerdo Muchas gracias Gracias Aunque es la primera vez Que llamo Pero que Llevo oyendo años Eres muy paciente Y muy buen oyente Ángel Muchísimas gracias Un abrazo Muchas gracias Y venga Estoy pendiente A ver si alguien A ver A ver A ver si alguien Le da solución al tema Ya hoy Tendrá que ser Suso de Pozuelo Que es el último detective Hola Suso Hola, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches A ver si tú tienes la solución Venga, cuéntame Dispara Pues solamente dos preguntas Una En el sobre Hay algún dibujo Aparte del texto Que pueda Sospechar que es un amenazo Una horca Una cruz No Una pistola dibujada ¿Algún dibujo? Nada Vale, la otra pregunta ¿A tocar el sobre se aprecia Que hay alguna cosa dentro Tipo cuchillo Algún elemento puntante? Tampoco Pues nada Me he perdido entonces Que alguien lo adivine Estaban muy bien lanzadas también Esas preguntas Anzuelo Un abrazo Suso Bueno Suso Antes de que te vayas Mira Dime un número Del 1 al 19 Y así acabamos Del todo Con la intriga de esta semana Sobre quién será El primer finalista Del mes de noviembre Dime un número Del 1 al 19 El número 15 El número 15 El número 15 Paloma de Madrid Mira que bonito Paloma de Madrid No digo que mira que bonito No sé si habrá sido El autocorrector O el teléfono roto Porque Aquí me ponen el guión Paloma de Madrid Que se quedó a Pasión Bicicleta Y esto de Pasión Bicicleta Estaba pensando Suena a título de canción indie Pero Pasión Bicicleta Te pierdo Pasión Bicicleta Pasión Bicicleta Era paseo en bicicleta Paseo en bicicleta Habían puesto por aquí Pasión Bicicleta Bueno Oye Muchísimas gracias Suso No es mejor la pasión Que el paseo Sí No es lo mismo Bueno Pero le puso Pasión Paloma Y fíjate Fue la primera Que venía para jugar A otra historia Se quedó Cuando abrimos ese expediente A Pasión Bicicleta Y eso Le ha hecho Colarse en la final De este mes Un abrazo Suso Muchas gracias Aquí Roberto Hasta luego Adiós Buenas noches Bueno Miquel También podría ser Había dicho yo Título de canción indie Muy bien Podría ser el título De una serie Pasión Bicicleta Perfectamente También Es un bonito título Muy bonito Sí Evocativo ¿Verdad? Bueno venga Vamos Menuda historia La de hoy Que te quedas con la intriga También Total Total Ha habido un momento Suena a chantaje Pero no sé Por dónde Llegar a ello Si me preguntas Aquí hay un chantaje De por medio Te diría que no Vamos te diría Y te digo que no Que no Digo que me habéis transmitido Tanto la emoción Del suspense Que ha habido un momento Que yo me he olvidado De la solución Y también estaba intrigado Con la historia Es lo que pasa En estos casos Bueno venga Vamos a nuestras Vamos a nuestras series Hay una Sobre la que quieres hablar Que sería como El reinicio Reboot ¿No? Esta Esta está ya en Disney Si se estrenó El pasado miércoles Es una Siempre solemos Hablar en este espacio De que hay pocas comedias Y hoy he elegido Hablar al mínimo De dos comedias Que se han estrenado Una el pasado miércoles En Disney Plus Que se llama Reboot Y otra que se estrenó Ayer en Netflix Y que se llama Blockbuster Vale pues sobre la primera Mira un fragmento De esta nueva serie Que ya está en Disney Plus ¿Eres guionista? ¿A que sí? Sí ¿Se nota? Es que no os arregláis Para las reuniones No como las actrices Os podéis poner Lo que sea Gracias Hanna Puedes pasar Genial Voy Bueno Mi equipo me ha contado Que has hecho cosas Muy originales En el cine independiente Oh gracias Lo intento Pues aquí estamos buscando Series rompedoras Cuanto más oscuras Mejor Dime ¿Qué tienes? Quiero hacer un reboot De la sitcom El lío padre El lío ¿En serio? En serio Y que sea con el reparto original Es Bueno pues es una serie Es una comedia Sobre una comedia ¿No? Es una Es televisión Sobre la televisión Es una comedia En que El elenco De una comedia Que fue un éxito En el año 2000 Se ve obligado A volver a unirse Con todos los problemas Que cada uno lleva En su momento A sus espaldas En el día de hoy ¿No? Es A mí me recuerda A una serie Que se llamó Episodios Episodes Que era magnífica Y que protagonizaba Matt LeBlanc Esta Lo que yo he visto En el primer episodio Es bastante flojita Yo creo que Ah pues mira Que lástima ¿No? Porque el punto de partida Me parece muy original Buenísimo Para explotarlo bien Y el creador Que es como te decía Uno de los creadores De Modern Family Claro Pues realmente La fórmula resultaba Atractiva Pero la verdad Que el logo Es muy endogámica Son chistes Casi privados Sobre la profesión Sobre Eh Gustará bastante Atrairá Al menos inicialmente A quienes nos gusta La televisión Pero yo creo Que al gran público Va a ser difícil Que llegue Fundamentalmente Porque los personajes Les falta fuerza Son excesivamente paródicos Ya 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 Bueno pues a ver si A ver si también Cae en el mismo pecado De lo endogámico Esta serie De Netflix Que estuvimos comentando La semana pasada Es esta de Blockbuster No es fácil decirte esto Otros siete Blockbuster Han cerrado Sois oficialmente El último en la tierra No me gusta demasiado Como pinta esto Hola ¿Cómo voy a ser El próximo Tarantino Si no trabajo En un videoclub Ajá Sí eso es justo Lo que te lo está Decía que también Temo que pueda caer En cierto En cierto lenguaje Así paródico De la parodia Pero entendida Desde dentro Desde el sector Porque es esta De la que estuvimos comentando Que podría entenderse Casi como Un guiño perverso De venganza De Netflix Hacia Blockbuster Hacia Blockbuster Sí Y hay menciones A Netflix Hay menciones A las plataformas Es la historia Y es un punto partida Divertido Del último Blockbuster Para los que no lo sepan Blockbuster Era una cadena De videoclubs Donde se alquilaban Vídeos DVDs VHS Betas En su momento Tiene tono de comedia Pero es También le falta Fuerza A los personajes El primer episodio Yo creo que tiene Una premisa Muy buena Que es Que se convierten En el último Videoclub del mundo Y tiene Mucho de Reivindicación Del contacto Humano Frente a esta época En que A través de Las redes Sociales Y sobre todo Internet Pues el contacto Humano Pasa a un segundo Plano La reivindicación Suena bonita Flojita En algún momento Yo creo que da Para Es una trama Que da para Una película Probablemente amable Para un largometraje Tengo dudas Muchas De que esto sirva Para durar mucho En el tiempo Como serie Pero bueno Es curiosa Es realmente Curioso el punto de partida Si los dos puntos de partida De esas dos comedias Que se cuelan ya En las plataformas En Disney En Netflix Respectivamente Redwood Y Blockbuster Bueno Hay un par de comedias También un drama Como este Andrés Greco Tiene que estar Condenado de la fama Una sonrisa Mi papá es Mi modelo a seguir Aquí tienes papi Que secreto esconde La familia Greco Esta Que tal Cuéntame Esta es una historia real Que seguro que Algunos de nuestros oyentes Ya conocen Porque tuvo mucho éxito En su momento Se hizo una película Argentina Está basada En una historia real Como decía Y es la de una familia Que se dedicaba A secuestrar gente Para mantener Su alto nivel de vida Mientras ellos Llevaban una vida Profundamente confortable Y normal Por decirlo De alguna manera Eran secuestradores Secuestradores Crueles Criminales Absolutamente Malignos La serie Tuvo mucho éxito En su momento Y ahora está Lo que se estrena Este viernes Hoy viernes Se llama El secreto De la familia Greco Se estrena En Netflix Es una adaptación Mexicana Con ambientación Mexicana Hay nuevos Protagonistas Pero mantiene Todo el drama Todo el suspense Del original Y para los amantes De historias reales Fuertes Pues esta puede ser El estreno de hoy Puede interesarles Bueno pues venga Tenemos un minuto Para hablar de la última De esta semana Que creo que llega El domingo Es la versión En serie De la redactación De un clásico Las amistades peligrosas La enésima versión De las amistades peligrosas Para los amantes De historias clásicas En donde el amor Y la guerra Se confunden O son lo mismo Según Según El momento Que llegue Mucha gente Recordará La película De Michelle Pfeiffer Y John Malkovich Y esta Esta serie Que se estrena El domingo Pues en Lionsgate Promete Promete También Mantener ese nivel Has dicho En Lionsgate En Lionsgate Si Que es una nueva Plataforma Bueno Para ti a lo mejor No pero para mi Si es una nueva Plataforma Es un canal Que yo creo Que antes se llamaba Star Ah vale Bueno Que Esto cuando Cuando acabará Lo de la Cuando pinchará La burbuja De tanto canal Tanta plataforma Tanto plus Y tanto plash Yo creo que Está adquiriendo Forma de rueda Pinchada Pero que sigue Se sigue dando vueltas Bueno y nos da A nosotros para Seguir en esta ruleta Haciendo acopio De nombres De títulos Algunas interesantes Otras curiosas Otras muy buenas Las series Con las que Miquel Lejarza Nos orienta Por si No supiéramos Muy bien Por donde Encaminar nuestro mando Te voy a recomendar Un título Un título This is England This is England Vale 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 Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita Cadena SER La radio